Este impactante video muestra como un rayo caen dependencias de la empresa Salmonera Multiexport en el sector Cardonal de Portomont, lo que provocó un principio de incendio, corte de energía eléctrica en toda la planta de proceso, lo cual obligó a paralizar su faena sin que se reporten personas lesionadas. Este fenómeno climático también sorprendió a turistas quienes se encuentran visitando la capital regional. Venir a veranear, encontrar fresco o muy fresco, tormentas, ya dicen que no es habitual esto. Nosotros estamos muy habituados a esto de la lluvia intensa, que de pronto llueve muy fuerte, tenemos mucha humedad, aquí es clima seco, y bien, mirando esto, tratando de asimilarlo. Hace bien un poco de agua igual, pero con tantos rayos es impresionante esto. Pocas veces vi tantos rayos y tantos tan fuertes, así que bueno, tratar de pasar el agua nomás ahora como sea posible. ¡Oh, maravilloso! Venimos de Copiapó y en el año 97 tuvimos una lluvia similar allá, pero de ahí imagínense, es maravilloso, precioso lo que estamos viviendo. ¿Pocas veces los rayos y los rastros? No, no, porque yo soy de Santiago y a veces se vivió eso allá. Muy lindo, estábamos justamente ayer conversando de que no habíamos tenido lluvia, venimos viajando de Copiapó, así que nos tocó justamente este día para disfrutarlo. Muy bien, muy lindo. Mientras que hasta el sector de la costanera de Puerto Montt, debió concurrir personal de bomberos para la reparación del techo de una carpa instalada en ese lugar, la cual sufrió voladura en la parte superior, producto de una fuerte ráfaga de viento. Lo que pasa es que el viento fue una ráfaga de viento. En realidad, yo diría unos dos, tres minutos cuando mis guardias me informan que la carpa se levantó, se levantó el techo más encima. Por lo tanto, bomberos de Puerto Montt me está brindando toda la ayuda posible mientras yo contacto al personal de la carpa de acá de Puerto Montt, porque esto viene de Santiago, y de Santiago obviamente van a llegar en tres días más, no pueden venirse. Pero sí, le estoy muy agradecida, por lo tanto, entre todos estamos sacando todo esto adelante. Esta situación también provocó corte de energía eléctrica en distintos sectores de la región de Los Lagos, lo cual poco a poco, en el transcurso de la jornada, se fue normalizando.